El agente municipal de San Sebastián Guiloshi, Germán Reyes Aquino, exige al presidente municipal de Santiago La Chopa la entrega de sus participaciones de forma puntual y completa, señalando que han sido objetos de burla por parte del presidente, librado Flores Maldonado. Sin embargo, por hoces y costumbres, nosotros ese mundo ya veníamos recibiendo y entonces el municipio lo está negando, que no los quiere dar. Pues ese recurso nos lo vienen entregando casi el mes de octubre, noviembre y diciembre, a finales del año, pues así que el gobierno, aunque uno le exige, pues el recurso siempre nos lo dan las últimas horas y la comprobación pues ya lo quieren luego, luego como ya se finaliza el año, pues nosotros tenemos la necesidad de apurar y de hacer la construcción, pues de empezar y hasta acabarlo, pues para poder comprobar cada año. Puntualizó que del ramo 33 no se ha respetado la entrega del 30%, del fondo 3, por el contrario, solo pretenden entregarles el 15% del mismo, y del fondo 4 no se quiere entregar en su totalidad. El monto final del ramo asciende a los 734.397 pesos. En lo que respecta al ramo 28, el presidente municipal se comprometió a incrementar la cantidad de 12.500 pesos que se venía ejerciendo y no lo ha hecho, al contrario, pretende descontarles 2.500 pesos. El recurso que vamos a recibir este año es para un comedor comunitario que nosotros vamos a hacer en la comunidad de San Sebastián Giloxi para el beneficio de nuestros hijos. ¿Cómo se llama el presidente municipal? Liberado Flores Maldonado, que nos están rebajando el 15% del fondo ramo 33, y del fondo 4 pues dicen que es para el fortalecimiento municipal, pero así que dice que se va a quedar para el municipio, pero el municipio lo conformamos nosotros como agencia municipal. Por lo anterior y ante la negativa del presidente municipal del municipio que pertenece a la Sierra Norte de Oaxaca, el agente municipal destacó que no permitirán la instalación de casillas en la cabecera municipal ni en la agencia en cuestión, así como en Santa Catarina y Agüillo, responsabilizando de cualquier enfrentamiento, ha liberado Flores y al gobierno estatal por no actuar al respecto, ya que sí tienen conocimiento del tema y simplemente no hacen nada. Con imágenes de Antonio Coronel, para MDM Televisión, Celestino Chacón.